De lo le lo like, 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 de lo le lo le What you gonna do, si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste, yo en mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 Ram pam 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 No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram pam 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 Ram pam 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 Tengo otro que me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina Pero eso pa' un carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí to' heavy lo demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero juguete con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste si se jodió Ram pam pam, cerramos la reja Mami tiene vez más pendeja Ahora tengo la pestaña, mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba y ya yo tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí Van haciendo fila todito pa' mí Quieres negarlo, lo sé y entendí Estás mejor sin ti Y ahora mi culo va a ser Ram pam 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 Ram pam 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 No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram pam 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 Ram pam 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 Tengo otro que me lleva a la disco a pelear DJ suelo oh oh suelo oh 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 que esa música me encanta DJ suelo oh oh suelo oh 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 porque Ya tú sabes te quedaste afuera de botella Ya ve ahora tengo a otro y más rico me cabe Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós la nena se reveló No te quiero man el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo Llora nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me lleva en la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, porque Latina, Latina, Latina Latina, Latina, Latina Latina, Latina, Latina Vuelo, female records Ya Yeah Ram, pam, pam ¡Suscríbete al canal!